Buenos días familia, hoy es un día importantísimo probablemente para el momento en que salga este vídeo ya está el reporte de CPI afuera y por lo tanto podemos tener una idea de cuán agresiva va a ser la Reserva Federal en su reunión de noviembre. Sin embargo yo tengo una gran frustración con todas estas compañías hablando de la crisis inmobiliaria, no por el problema de la crisis inmobiliaria sino porque hablan simple y llanamente del precio de la propiedad cuando tú tienes un poco de conocimiento del mercado inmobiliario te das cuenta de que el precio no es que no sea importante pero el factor clave es el pago mensual y entonces vamos a ver porque Wells Fargo, uno de los bancos más grandes del país, acaba de unirse a la fiesta de la caída del precio de casa para el 2023 pero dicen algo que me parece que ninguna institución financiera ha dicho todavía y yo quiero que tú lo escuches primero de mí y por último por favor quédate para que conversemos acerca del factor más importante que es el pago mensual. si tú realmente quieres comprar una propiedad tienes que entender esto que yo te digo y ojo, yo no te digo te compres una casa, yo te digo te compres una propiedad que genere ingresos entonces por favor si este tipo de video te gusta regálame un like, suscríbete al canal vamos a ver un resumen de todas las personas, de todas las instituciones lo que están diciendo para el mercado inmobiliario y cómo tú puedes sacar tus conclusiones y ahora Wells Fargo que se une a la fiesta de la caída de los precios de las casas más noticias para la caída del precio del 2023 primero Morgan Stanley la semana pasada dijo que ellos ya ven una caída de 7% para el año que viene Goldman Sachs hace dos semanas dijo que ve una caída de entre 5 y 10% para el 2023 en el precio medio de propiedad Moody's Analytics ve una caída de 10% pero en los mercados sobrevalorados y con la idea de que tengamos una recesión puede caer entre 25 y 30% el precio de las propiedades en estos mercados sobrevalorados recuerda, siempre tienes que entender tu mercado mejor que cualquier agente esa es tu tarea, tu responsabilidad si quieres comprarte de la manera correcta y Vizelman, una de las pocas personas que predijo la burbuja hipotecaria del 2008 y la caída de los precios dice que 2023 va a caer el precio medio de propiedad 4% 2024 5% para un total de 8.5% en los próximos dos años Fitch Ratings dice que una caída de entre 10 a 15% Capital Economic dice que una caída de 8% y tres que quedan positivos Zillow, una caída, un aumento ligero de 1.2% han ido corrigiéndolo a medida que va pasando el tiempo CoreLogic volvió a corregirlo la redujo el aumento a 3.2% para el año que viene va a aumentar solo 3.2% y Fannie Mae igual dice que van a aumentar entonces tienen instituciones dando diferentes predicciones y ahora viene Welfar uno de los bancos más importantes del país en su momento fue el banco más importante del país sobre todo en el mercado hipotecario pero ya no lo es por todos los problemas que ha tenido de demanda, etcétera, etcétera y entonces han reducido su hoja de balance en préstamo hipotecario pero ahora Welfargo dice que ven los precios de las propiedades caer alrededor del 5.5% vamos a ver todas las razones que da Welfargo para la caída del precio de las propiedades y lo más importante de todo al final del artículo oficial directamente en la página del banco voy a dejar en la descripción del vídeo pero quiero compartir contigo algo muy muy importante que espero que te sirva por favor si realmente si tú realmente quieres comprar una propiedad y no pasarte el resto de tu vida quejándote por favor tienes que entender esto en enero del 2020 ok el precio medio según esta fuente era 337 mil dólares y una tasa hipotecaria media de 3.07% eso significaba un pago mensual de 1.443 dólares hace tres meses el mes de julio que es probablemente el que la mayoría de las personas llaman el pico del precio en el 2022 el precio medio según esta fuente era 446 mil dólares con una tasa hipotecaria de 5.3% recuerda que de junio comenzó a bajar de la mediada de junio comenzó a bajar y no volvió a elevarse hasta septiembre por encima de 6% 446 mil a 5.3% de interés 2.476 dólares mil dólares más que un año y medio antes pero bajo la justificación de todo el mundo pico del precio de la propiedad y además tasas hipotecarias aumentando mi opinión ignorante es que el precio de propiedad 2023 si la reserva federal continúa de la manera que continúa y vamos a ver lo que dice Will Fargo por favor quédate hasta el final esto es muy importante si la reserva federal continúa combatiendo la inflación yo pienso que el precio medio de propiedad va a caer alrededor de 5% pero recuerda las predicciones son simplemente opiniones que una persona o institución puede darte basado en la información que tiene hasta el momento y a medida que va cambiando la información las opiniones van cambiando y el que no cambie su opinión está totalmente en un problema y es por eso que yo de 2022 a 2023 te estoy diciendo que tengo un cambio de opinión sin embargo tocamos el pico en el mes de junio mes de julio 446 mil precio medio de propiedad o una tasa de 5.3% de ahí cayó a octubre del 2022 precio medio de propiedad según esta fuente 430 mil dólares o sea ya cayó de 446 a 430 mil ¿por qué? por una tasa hipotecaria de 6.7% que pone el pago mensual a 2.774 dólares bajó el precio pero aumentó el pago mensual con respecto al mes de julio que era 2.476 aumentó a 2.774 300 dólares más que 3 meses atrás y ¿sabes qué es lo que hace un banco cuando te va a dar un préstamo hipotecario? el banco no mira el precio de las propiedades alrededor el banco mira tu ingreso el banco mira tu deuda y saca tu DTI Debt to Income Ratio eso es prácticamente lo que hace el banco de una manera mucho más complicada por supuesto pero eso es prácticamente lo que hace el banco mira tus ingresos mira tus deudas saca el DTI te calcula el DTI basado en el tipo de préstamo que te vaya a dar 43, 50, 56% y basado en ese DTI que te dé con los intereses del momento te dice mira tú puedes calificar para X cantidad de poder de compra y ese poder de compra es el que te hace a ti ir al mercado y decir ok el banco me dio X cantidad de dinero para comprar voy a comprar esta propiedad que está en ese rango es así como funciona y esto es lo que yo trato de compartir con ustedes todo el tiempo el precio de propiedad sin duda alguna 2023 si la Reserva Federal continúa agresiva va a caer pero el pago mensual va a continuar disparándose y si tu ingreso no se dispara y tus deudas no caen para aumentar tu poder de compra incluso con la caída de los precios tú no vas a poder comprar entiende eso por favor yo lo que quiero es que tú compres una casa y no la casa de tu sueño sino una propiedad que genere ingresos vamos a ver que es lo que dice Will Fargo por favor porque hubo una clave al final de su artículo oficial dice Will Fargo como bien sabemos la Reserva Federal ha puesto sobre la balanza que el mercado inmobiliario vaya a atravesar una difícil corrección además de eso hemos visto ya que por el aumento de las tasas hipotecarias va en caída las ventas y ya estamos en recesión inmobiliaria en lo que en lo que significa ventas de propiedad además de eso sabemos que la Reserva Federal para combatir la inflación va a comenzar va a continuar aumentando los intereses causando una alza en el desempleo y por lo tanto caída de la demanda de propiedad pero debemos recordar que la mayoría de los vendedores del día de hoy con una hipoteca tienen una hipoteca por debajo del 5% de hecho el 92% de los vendedores con hipoteca tienen una hipoteca por debajo del 5% dice el 99% de esos vendedores no va a vender su propiedad por el simple hecho de venderla una vez que mire el pago mensual y las rentas caen afuera el único vendedor que va a vender es el vendedor motivado y eso es lo que yo te digo a ti todos los días que tienes que encontrar tú tienes que encontrar al vendedor más motivado en tu área para comprar la mejor propiedad posible pero escucha esto ya estamos llegando a la parte más importante del artículo dice esperamos que el precio medio de propiedad caiga 5.5% pero aún se mantendrá por encima de los precios del 2021 no habrá aumento de inventario tampoco por las nuevas construcciones dado que la caída de las ventas hace que las constructoras frenen sus construcciones ya lo hemos visto con el último reporte del censo declarando una grave caída en los permisos de construcción de propiedades singulares ahora aquí está lo más importante de todo esperamos que para el 2024 escucha aguántate de la brocha que me llevo a la escalera esperamos que para el 2024 la Reserva Federal comience a recortar los intereses y la demanda por compra de propiedades volverá a su normalidad haciendo que los precios de las propiedades se estabilicen esto es prácticamente lo que yo trato de compartir contigo todos los días lo que lo querramos o no nuestro bolsillo depende y nuestra economía depende de cómo se desenvuelva la inflación y cómo se desenvuelva la Reserva Federal en cuanto a la inflación y todos los pronósticos junto con el mío que dicen que para el 2023 el precio medio de propiedad va a estar negativo se basan en una Reserva Federal agresiva para frenar la inflación pero en el momento y esto ponle el cuño en el momento en que la Reserva Federal y ahora escuchando lo de un banco créeme que hay que prestarle grave atención en el momento que la Reserva Federal gire en 180 yo personalmente todavía no lo veo no lo veo todavía porque a pesar de que eso es lo que ha hecho en los últimos 40 años en los últimos 40 años la economía no ha tenido un proceso de inflación como el que tiene el día de hoy por lo tanto yo personalmente no veo todavía que la Reserva Federal gire en 180 y es por eso que digo que 2023 puede caer alrededor de 5% pero el pago mensual va a continuar aumentando en enero de 2020 el pago mensual era 1.400 dólares octubre de 2022 el pago mensual era 2.770 dólares 1.370 dólares de más estás pagando si compras en el día de hoy con respecto a enero de 2020 y lamentablemente mi opinión es que va a continuar aumentando por el aumento de las tasas hipotecarias tú puedes tomar la decisión que tú quieras tú eres un país libre y Dios nos dio el libre albedrío en mi opinión compra una propiedad que genere ingresos sobre todo si eres de los que piensan que no tendrás nada y serás feliz o sea de que las instituciones van a tener todas las propiedades y lo único que tú puedes hacer es rentar bueno compra una propiedad que genere ingresos para que tú tengas tu propiedad tengas un pago fijo por el resto de los 30 años y no un aumento de 1.300 dólares por el resto de los 30 años y además que tú puedas hacer de los que le solucionan un problema social a una persona necesita una renta económica y tú se la puedas ofrecer por favor entiende estos 5 pasos que creo que te pueden ayudar ahorrar mil dólares lo más rápido posible pagar todas tus deudas malas ahorrar de 3 a 6 meses de fondo de emergencia abrir tu cuenta de retiro y por último la más importante en cuanto al mercado inmobiliario no compres la casa de tu sueño compra una propiedad que genere ingresos hay dos alternativas para esto por favor compra una propiedad que genere ingresos tu vida te va a cambiar dos alternativas una propiedad multifamiliar un duple triple cuádruple vive en un apartamento y resta los otros o una propiedad singular con estudio de renta cualquiera de las dos alternativas va a reducir tu gasto de vivienda con la renta que genere haciendo que puedas ahorrar más puedas invertir más y cambiar tu situación financiera si te gustó por favor regálame un like suscríbete al canal y déjame saber qué crees de ahora o el Fargo diciendo que 2023 va a haber los precios de la propiedad el precio medio de propiedad negativo pero hablando de una reserva federal girando en 180 para el 2024 y volviendo prácticamente a la locura esperemos que no suceda déjame saber qué cree y vamos a ver qué sucede con el reporte de inflación ya la quiero familia que tengan un bendecido día bye bye